El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que será la gente la que decida sobre la continuidad del proyecto de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, por lo que convocó a los ciudadanos a no caer en ninguna provocación. «Lo mejor es que haya democracia, que haya votación y que sea la gente la que decida», dijo López Obrador, en una breve entrevista al término de la entrega de apoyos del programa Crédito Ganadero a la Palabra. En ese sentido el Ejecutivo Federal pidió a la población de Morelos, Puebla y Tlaxcala, donde se realiza la consulta, no caer en ninguna provocación. La gente siempre actúa de manera responsable, siempre, destacó, protestas y baja tensión marcan consulta la tensión por movilizaciones de activistas opositores y la baja asistencia a las urnas marcaron la primera jornada de la consulta ciudadana sobre la construcción de una central termoeléctrica en el estado de Morelos, centro de México. Los inconformes quemaron papelería en la casilla instalada en Temoac, Morelos, el 23 de febrero de 2019 los activistas quemaron urnas, papelería e inmobiliario de una casilla de la consulta ciudadana que se llevará a cabo sábado y domingo en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Vandalizan casillas durante consulta sobre termoeléctrica en Morelos Esa acción de los manifestantes ocurrió en el municipio de Temoac, en Morelos, lugar donde el pasado miércoles un grupo armado asesinó al líder social y defensor del medioambiente Samir Flores, opositor a la obra. Nada más al terminar de instalarse las casillas en el lugar, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al que pertenecía Flores, tomaron las casillas e intentaron agredir a funcionarios. Samir. No murió, el gobierno lo mató, Aguas y, término no, y, cancelen la consulta, fueron sus consignas mientras iniciaban el fuego y llamaban a boicotear la consulta que decidirá el futuro de la polémica obra. Tras el asesinato de Flores, los pobladores de Temoac pidieron la cancelación de la consulta y advirtieron que, de llevarse a cabo, tratarían de impedirla o boicotearla. Tras conocer el hecho, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó los hechos, pero aseveró que el asesinato no iba a retrasar o cancelar la consulta ciudadana, lo que molestó a compañeros de Flores además de amigos y habitantes que conocían su trabajo. El viernes, López Obrador llamó a la participación ciudadana y aseguró que la planta, de la Estatal Comisión Federal de Electricidad CFE, permitirá bajar precios en la región, por lo que, conviene. Al interés general, para llevar a cabo el plebiscito, el gobierno mexicano instaló 147 módulos de votación en 60 municipios, 36 del estado de Morelos, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala. Precisamente en la población de Huexca, del municipio de Yecapíxla, opositores por medio de parlantes llamaron a la población a no votar y en su segunda opción, dijeron que si asistían a votar lo harían por el, no, a la termoeléctrica. Luego de ese episodio, los opositores ubicaron otra casilla en ella comunidad de Amayuca, del municipio de Jantetelco donde prendieron fuego al material que sería ocupado para la consulta. En Puebla, en el municipio de Juan C. Bonilla, los habitantes de varias comunidades también impidieron la instalación de las urnas y rechazaron la construcción de la obra. Tanto en Morelos como en Puebla, los ciudadanos opositores acusaron al gobierno de que la decisión del proyecto ya está tomada y calificaron la consulta como una simulación. En la mayoría de las casillas de Morelos, Puebla y Tlaxcala, las casillas de votación, ubicadas en plazas públicas, abrieron sin problemas, pero registraron baja asistencia en la jornada que cumplirán de las 8 de la mañana a las local. Activistas advierten que no hay seguridad para realizar consultas sobre termoeléctrica. El jueves, especialistas en un foro en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, señalaron que la central con su acueducto y gasoducto que cruzan los estados del Puebla, Tlaxcala y Morelos afectaría a 26 pueblos de las tres entidades. Señalaron que el proyecto integral Morelos, que comenzó a ser construido en el gobierno de Felipe Calderón, 2006 a 2012, y que ahora pretende ser puesto en operación, implica contaminación hídrica, atmosférica y del suelo en una zona eminentemente agrícola. Este viernes, el gobierno mexicano informó que la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, solicitó el apoyo del Programa Hidrológico Internacional PHI, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación La Ciencia y la Cultura, UNESCO. El objetivo, dijo, es desarrollar un trabajo de análisis técnico y científico con respecto a potenciales efectos en la cantidad y calidad del agua de la termoeléctrica de Huesca. Las instalaciones están paralizadas por protestas de los habitantes contra la construcción tanto de la termoeléctrica como del gasoducto, pero ha sido el acueducto, en el estado de Morelos, el que más problemas sociales ha generado. La obra es el tercer proyecto que López Obrador pone a consulta de los mexicanos, los dos primeros fueron la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, en octubre, y la del Tren Maya, en noviembre. Con información de FJLR ¡Gracias!